Me entreno a barrochilas. ¿Don Toño? Entonces es que le están diciendo que la pase a Francisco y no lo pasa. Contra la policía. Anoche me detuvieron. Mira cómo traigo las manos. Soy en mi pléjico. Mira cómo traigo golpeado. Me tumbaron, me esposaron adentro de mi domicilio. Me robaron 5,400 pesos. Esto me di cuenta al momento de yo en el almohadón. ¿Qué pasa?